Bueno, en la clase pasada, al final de la clase, estuvimos viendo que la función de onda más sencilla que podemos poner para describir de nuestro sistema de N electrones interactuantes es justamente un determinante de Slater. Ese determinante de Slater, una cosa importante de la clase pasada que hemos visto, es ese cálculo de probabilidades que hicimos, donde lo que obtuvimos fue que los electrones no pueden compartir todas sus coordenadas. O sea, nosotros sabemos que si por ejemplo estamos trabajando en cartesianas, tenemos las coordenadas espaciales, que son aquellas con las que estamos más acostumbrados a trabajar, y las coordenadas de spin. Entonces uno puede pensarlo como tres coordenadas espaciales y una coordenada de spin. Entonces los electrones no tienen permitido compartir todas sus coordenadas. Pueden compartir las coordenadas espaciales y entonces tienen que tener spines antiparalelos. O bien pueden tener el mismo estado de spin y entonces las coordenadas espaciales tienen que ser diferentes. Eso justamente es lo que hace que los electrones sean indistinguibles porque está en concordancia con el principio de exclusión de Pauli. Y esas probabilidades que nosotros estuvimos esquematizando en la última parte de la clase pasada, justamente lo que nos están revelando es lo que ustedes ya conocen de la clase pasada. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a trabajar con ese determinante de Slater. La forma matemática, entonces más simple, que uno puede pedir para el determinante de Slater es esta que tenemos acá, en este desarrollo matemático, donde nos aparecen las permutaciones. Estas permutaciones nos dan la idea de las permutaciones de los electrones. Acá lo tenemos escrito de esta manera, donde esta es la forma, digamos, esto es lo que corresponde al desarrollo matemático de un determinante. Uno puede hacer el desarrollo, por ejemplo, tomando una fila o tomando una columna, no sé si se acuerdan cómo es la forma de ir haciéndolo a mano, pero uno es como si, por ejemplo, uno lo desarrolla por una columna, toma el término 1-1 de la matriz, anula la columna, anula la fila, el determinante del menor. Sigue por el segundo término de esa columna, anula la fila, anula esa misma columna, determinante del menor. Y ahí van permutando también los signos. Entonces, esto sería lo que uno llama el desarrollo matemático, por eso lo puse como desarrollo matemático. Seguramente, ustedes están acostumbrados o saben hacerlo, así a mano, cuando es una matriz de 3x3. Bueno, cuando es una de n por n, es lo mismo, se hace exactamente igual. Bueno, esto está escrito así en forma matemáticamente bastante fea. De todos modos, yo lo que quisiera es mostrarles cómo lo habíamos visto en la clase pasada. Acá está. ¿Esta la ven? Esta es la expresión que vimos en la clase pasada para el determinante, donde tienen toda la matriz de n por n. Entonces, si uno hace un desarrollo, por ejemplo, por una columna, donde uno dice, bueno, desarrollo por esta columna, uno lo que hace ahí es tomar el primer término, ¿no es cierto? Y hace el determinante de la... O sea, si uno anulara esta columna y esta fila, vamos a hacerle acá la... Si uno anulara entonces esta fila y esta columna, a uno acá lo que le queda es una matriz más chica, de n-1 por n-1, a la cual hay que tomar el determinante. Sigue con el siguiente término, lo mismo, toma una... Le queda al anular esta columna, esta fila, le queda una matriz de n-1 por n-1. Y así va siguiendo. Y después, bueno, el determinante de esa matriz menor nuevamente se desarrollará por una columna, y así uno va llegando a matrices de menor dimensión hasta terminar con alguna de 2 por 2, que uno sabe que son las dos diagonales, con signo diferente. Entonces, volvamos ahora a donde estábamos, que era la teórica, ahí está. Entonces, eso es lo que está diciendo esta primera ecuación que dice desarrollo matemático. O sea, es la cuenta que sabemos hacer en matriz de 3 por 3 extendida a una matriz de n por n. Vimos que había una forma más sencilla de escribir esto, que es tomar cuáles son los espinos orbitales ocupados que tenemos, o sea, si tenemos un sistema de n electrones, tenemos n, espinos orbitales ocupados, que estamos llamando gisubi, gisubj, gisubk. Entonces, con estas letras latinas, minúsculas, indicamos cuál es el espino orbital. Y entre paréntesis, lo que estamos diciendo es la coordenada de los electrones. Este 1, 2, n, indica coordenadas espaciales y de spin de un electrón al que llamo 1, otro electrón al que llamo 2, en total son n y son indistinguibles. Y todo esto que está acá, que son factores, tenemos n factorial a la menos un medio, que es el factor de normalización. La suma de las permutaciones hasta n factorial, que es esto que tienen por acá, todo esto se puede englobar en un operador al que llamamos antisimetrizador. El antisimetrizador, entonces, va a ser toda esta sumatoria, incluyendo el pn, multiplicado por un n factorial. Tenemos ejercicios en las guías que lo van a hacer, no sé si ya está a clase, supongo que sí, cuidadosamente, donde van a ver cuáles son las propiedades del antisimetrizador. El antisimetrizador es un operador que lo que hace es antisimetrizar el producto de Hartree. O sea, lo que hace es esta operación de sumar hasta n factorial todas las posibles permutaciones de diferente orden que uno puede tener de cada uno de los espinorbitales, o de los electrones. Fíjense, si volvemos a la expresión anterior que teníamos acá, yo acá lo puse, está un poquito más abajo, pero creo que... Ah, no, lo puse en la misma teórica, perdón, lo corregí. Corregí. Está acá abajo, creo. Sí, está un poquito más adelante cuando hagamos los elementos de matriz. Está expresado en forma detallada, un poquito más adelante, cómo son estas permutaciones. ¿Por qué? Porque si uno toma este hasta n factorial, va a tener permutaciones de dos electrones, de tres electrones, de cuatro electrones, hasta tener n electrones. O sea, es lo que pasa cuando uno va recorriendo el desarrollo por medio de una columna o de una fila y le van quedando matrices cada vez más chiquititas a medida que uno va avanzando. Entonces, repito, si uno hace n factorial multiplicado por esta sumatoria hasta n factorial menos uno a la pn permutación n, eso es lo que se define como el antisimetrizador, que lo van a ver en la teórica, en la práctica, tienen varios ejercicios para hacer y lo que hace es antisimetrizar el producto de Hartley que está puesto ahí entre barras. Entonces, el determinante de Slater en función del antisimetrizador se escribe como esta segunda ecuación que tenemos acá, el antisimetrizador tiene una serie de propiedades matemáticas, además de antisimetrizar el producto de Hartley de n electrones, tiene operadores, es un operador que conmuta, por ejemplo, con cualquier operador que sea simétrico en las coordenadas. Entonces, en particular, también conmuta con el operador Hamiltoniano que hemos visto y más adelante cuando querramos calcular la energía, vamos a ver que nos va a resultar muy útil. Bueno, vamos a mirar un poquito quiénes son estos espinos orbitales, que de hecho ya lo sabíamos, pero bueno, vamos a repasarlos. Nosotros lo que decíamos era que cada uno de los espinos orbitales tiene una parte de función espacial, que a ese lo llamábamos orbital espacial, depende únicamente de las coordenadas espaciales, y cuando lo multiplicábamos por alfa y por beta, generamos dos espinos orbitales, que acá los hemos llamado j sub 2i menos 1, j sub 2i. Entonces, para una base de orbitales espaciales, que puede ser cualquier conjunto de funciones que nos describan el espacio de las coordenadas, ¿se acuerdan? Ese espacio grandote que nosotros habíamos esquematizado con los tres ejes cartesianos, habíamos puesto como ejemplo dentro de ese espacio dos electrones, dos núcleos, bueno, cuando tenemos todo el conjunto de núcleos con sus respectivos electrones, nosotros lo que vamos a tener es un espacio físico que es el que ocupa todos los átomos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que poder hacer cuentas en ese espacio. Entonces, vamos a tener, en general, vamos a necesitar una cantidad grande de funciones espaciales para poder cubrir todo ese espacio físico de coordenadas. Porque tenemos que poder escribir cualquier electrón, cualquier interacción entre electrones, cualquier interacción entre ese sistema y algún campo que tengamos o que tengamos alguna rotación del sistema, lo tenemos que poder describir matemáticamente. Entonces, la cantidad de funciones espaciales que nosotros pongamos tiene que ser lo más grande posible, porque tenemos que tratar de cubrir muy bien, es como si fuera un tejido, o sea, el conjunto de funciones espaciales tienen que tratar de cubrir todo ese espacio, como si se tratara de toda una alfombra, ¿no es cierto? Y sus alrededores, porque si yo, por ejemplo, tengo una colisión o bombardeo a mi sistema con algunas de partículas, entonces va a haber electrones que se van a empezar a mover fuera de sus posiciones de equilibrio, y yo voy a necesitar describirlos también. Entonces, para poder describir todo el espacio de las coordenadas, el conjunto de funciones espaciales, esos orbitales espaciales, tiene que ser un conjunto grande. A ese lo significamos, o sea, los vamos numerando a los orbitales espaciales con la y latina, y decimos, bueno, en total yo tengo K funciones espaciales que son mis orbitales espaciales. y como cada una de ellas la multiplico por alfa y por beta, los espinos orbitales van a ser en total 2K espinos orbitales. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que decimos es que lo conveniente para poder describir ese espacio de las coordenadas en forma lo más preciso posible, lo conveniente es que es el número de funciones espaciales que tenemos que es K sea mucho mayor que N. Bueno, ¿por qué entonces podemos representar una región amplia, no tener efectos de borde en la parte espacial y ser más precisos en nuestras predicciones? Bueno, este determinante de Slater que tenemos acá, acá lo que tenemos es un producto de Hartree donde lo que tenemos es cuáles son los espino orbitales ocupados, o sea, son en total N, si tengo N electrones tengo N espino orbitales ocupados. Bueno, si yo tengo en total 2K espino orbitales, ¿cómo los elijo? O sea, de estos 2K espino orbitales tengo que elegir N para tener esos ocupados y el resto van a ser espino orbitales vacantes, ¿está bien? ¿Cómo los vamos a elegir para escribir el determinante de Slater? Lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer seguramente, vamos a empezar a trabajar un poco esta clase, un poco la que viene, lo que vamos a hacer es aplicar el principio variacional. Entonces, lo que vamos a decir es de todo el conjunto de orbitales espaciales que yo tengo, buscando el mínimo variacional de mi energía, yo voy a elegir cuáles son los mejores espino orbitales ocupados. Cuando yo elijo los mejores espino orbitales ocupados, estoy eligiendo también los mejores orbitales espaciales ocupados, ¿está bien? Entonces, ese principio variacional lo vamos a aplicar por supuesto buscando el mínimo de la energía y ahí vamos a obtener ecuaciones para nuestros espino orbitales que nos van a servir para elegir cuáles son los mejores ocupados, ¿sí? Y por ende, cuáles son los orbitales espaciales ocupados que son los que nos están apareciendo nuevamente acá cuando describimos cada uno de los espino orbitales. Entonces, esos ocupados son los que nos van a definir el determinante de Slater que va a representar a nuestro estado de mínima energía, lo llamamos estado fundamental por más que sabemos que las soluciones que nosotros obtenemos son aproximadas, ¿está bien? O sea, en el determinante de Slater que estamos proponiendo, estamos haciendo aproximaciones que las vamos a ir viendo y de a poquito se van a dar cuenta que las soluciones son aproximadas. ¿Por qué son aproximadas? Porque pasa lo mismo que ustedes ya han visto a lo largo de la carrera, el número de funciones K que tenemos acá, por más que uno pueda elegir un número muy grande de funciones, ¿no es cierto? Siempre es un número finito, entonces si el número de funciones es finito, quiere decir que el conjunto de funciones con el que yo estoy describiendo el espacio de las coordenadas es finito, entonces siempre algo me voy a perder, entonces nunca voy a estar segura de obtener la solución exacta de la ecuación de Schrodinger, el único caso en que uno sí podría llegar a obtener la solución exacta de la ecuación de Schrodinger, es cuando este número K de funciones sea infinito, sabemos que en la práctica eso es imposible, o sea, en la práctica nosotros hacemos cuentas, algunas las hacemos a mano, poniendo un número K pequeño, y otras las haremos en computadoras donde usamos el K lo más grande que podamos, pero ese lo más grande que podamos nunca es infinito, entonces a esa solución exacta no vamos a llegar, nos vamos a ir acercando lo más que podamos, pero bueno, de todos modos acostumbramos llamar al estado de mínima energía obtenido variacionalmente, porque los orbitales ocupados los determinamos aplicando el principio variacional buscando el mínimo de la energía a ese estado que viene a ser el estado de mínima energía formalmente en general lo llamamos el estado fundamental de Carter y Fox por más que no es fundamental o sea es el mejor determinante que yo puedo escribir dentro de mi espacio de K funciones espaciales para describir para llegar al mínimo de la energía entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que trabajar para saber cómo calculamos la energía porque hasta ahora lo que nosotros hicimos fue plantear cuál es el hamiltoniano ¿no es cierto? con el que vamos a trabajar ¿se acuerdan? escribimos el hamiltoniano electrónico y dijimos que trabajábamos dentro de la aproximación de Boropenheimer por lo cual cuando hablemos de energías nosotros nosotros tenemos que sumar la contribución colombiana de interacción núcleo núcleo entre todos los núcleos que tengamos pero lo tomamos como una constante eso es lo que hacemos en Boropenheimer o sea buscamos una solución para una dada configuración nuclear si por algún motivo esa configuración cambia tenemos que volver a calcular nuestro estado de minimar energía bueno entonces elegimos los mejores espin orbitales ocupados de el conjunto total de 2K espin orbitales o sea cuántos determinantes nosotros podríamos formar o sea si nosotros tenemos 2K espin orbitales y tenemos que armar un producto de Hartree digamos de K como este que tenemos acá donde tenemos N espin orbitales ocupados entonces quiere decir que lo que tengo que hacer es tomar a esos espin orbitales de AN entonces este combinatorio es el número total de determinantes de N electrones que yo puedo armar para describir mi sistema ¿está bien? de todos los determinantes que nosotros tenemos acá hay uno de ellos que corresponde al mínimo de la energía al que estamos llamando Fisero ¿sí? este que está acá uno solo de ellos es el que me da el mínimo de la energía y el resto son otros espin orbitales que ¿qué va a pasar? van a representar otros estados de mi sistema el que corresponde al mínimo de la energía es el que me minimiza esta cantidad ¿está bien? es el que me da el valor medio mínimo para mis hamiltonianos de los dos kn determinantes que tenemos acá el estado de mínima energía es el que me da el mínimo para esta cuenta que es el valor de expectación del hamiltoniano en un determinante bueno esta cuenta todavía no la sabemos hacer ya sabemos cuál es la forma matemática de cualquier estado o sea de cualquiera de estos determinantes que tenemos acá ahora sabemos cuántos podemos tener o sea es un conjunto enorme hagan ustedes la cuenta por ejemplo para un sistema con dos electrones que son poquitos donde usan diez funciones diez funciones también es poquísimo para describir el espacio de coordenadas y entonces ahí ya tendrían el combinatorio si el K vale diez tendrían el combinatorio de veinte dos que es un número muy grande ya y de ahí buscan cuál es el determinante que da el mínimo para la energía lo hacemos siempre de manera variacional ¿está bien? o sea que la energía que obtenemos depende de cuáles son los spin orbitales ocupados que nosotros elegimos para nuestro determinante despleiter entonces aquellos que aparecen en ese fisero son los que vamos a llamar ocupados y el resto de los orbitales los dos KN restantes son los que vamos a llamar vacantes los llamamos vacantes o virtuales es exactamente lo mismo y respondería a un esquema de este tipo donde uno tiene por ejemplo con las letras desde los índices desde G1 hasta Gn nosotros decimos tenemos n spin orbitales ocupados después vamos a ver que cada uno de ellos le corresponde una energía pero eso no lo vamos a ver ahora entonces uno dice bueno cada uno de ellos se ocupa con un electrón porque con un solo electrón porque dos electrones no pueden compartir todas sus coordenadas y acá los spin orbitales ocupados tienen que ser todos distintos si hay dos spin orbitales por ejemplo que tienen las mismas coordenadas espaciales bueno tendrán que diferir en su spin ¿está bien? pero si tengo n electrones voy a tener n spin orbitales ocupados y los dos kn restantes son los que nosotros llamamos spin orbitales virtuales o vacantes que no hay ningún electrón que los esté ocupando son spin orbitales que están vacíos ¿está bien? entonces ¿cómo van a ser todos los determinantes que tenemos acá? hay uno que se va a formar aplicándole permutaciones al producto de Hartree de los ocupados y el resto ¿cómo van a ser? van a ser del mismo tipo pero involucrando a spin orbitales que aquí en este esquema aparecen como vacantes o virtuales o sea si yo reemplazo cualquiera de los ocupados por uno de los vacantes ya voy a ir a uno de estos determinantes de los 2K N menos 1 que es el del estado fundamental que son otros estados del sistema si reemplazo dos ocupados por dos de los vacantes tengo otro estado del sistema ¿está bien? o sea en total yo tengo el combinatorio 2K N de posibles estados o determinantes que puedo armar a partir de ese conjunto de K funciones espaciales ¿está bien? entonces cuando más grande es K que es el ideal o sea para un cálculo de buena precisión uno tiene que tratar de que el número K sea lo más grande posible cuanto más grande es ese número K mayor entonces es el conjunto de las funciones espaciales pero eso es muy bueno porque uno puede describir mucho mejor el espacio de las coordenadas o sea no le quedan huecos ¿me entienden? ustedes pueden cubrir todo el espacio de las coordenadas y hacer un cálculo de buena precisión o sea es mucho más flexible cuanto más funciones tengan para hacer las cuentas y los ocupados son entonces como dijimos ya varias veces van a ser los que minimicen bueno son los que nos minimicen esta energía que es el valor de expectación del hamiltoniano entonces la energía como les decía recién si uno hace esta cuenta ¿no es cierto? el valor medio del hamiltoniano que lo pueden hacer con el hamiltoniano electrónico directamente que vimos la clase pasada y va tomando conjuntos de funciones donde uno de a poquito le va agregando mayor número de funciones espaciales y hacen una tablita en la que comparan los valores de la energía con el número de funciones que ustedes van poniendo con el número K o sea sería una tablita ¿no es cierto? donde uno pone en una columna por ejemplo pone esta es cero y en la otra columna ponen K y bueno lo ponemos al revés ¿no? formalmente uno lo hace así entonces uno haría la cuenta por ejemplo para K igual 10 K igual 15 K igual 30 y así siguiendo y los valores de cero y entonces uno lo que obtiene es que esta energía va a ser cada vez más baja o sea nosotros buscamos el mínimo de la energía a medida que uno va creciendo en el tamaño del conjunto de funciones espaciales ¿por qué? porque cuando crece el número de funciones espaciales crece el número de espinos orbitales y entonces tenemos mayor flexibilidad para elegir cuáles son los mejores ocupados ¿sí? bueno entonces vamos a borrar esto ahí volvamos por acá bueno vamos a ver un ejemplito sencillo que es el que llamamos el modelo de base mínima de hidrógeno 2 nosotros vamos a ver ahora en la teórica y en la práctica lo van a ver a penudo y en los libros también lo que llamamos modelo de base mínima ¿por qué tomamos base mínima? porque es donde podemos hacer cuentas a mano ver cómo se hacen las cuentas y si uno aprende cómo se hacen las cuentas en un caso sumamente sencillo bueno después podrá programarlas y hacer un cálculo donde en lugar de tener un sistema de dos electrones como es la molécula de hidrógeno 2 o como es el átomo de helio que se trabaja de la misma manera si uno aprende a hacer las cuentas a mano ahí después puede ir a un sistema de 10 electrones 20 electrones 30 electrones programando ese cálculo ¿está bien? bueno entonces ¿en qué consiste lo que nosotros llamamos modelo de base mínima? los resultados van a ser de mala calidad van a ser de mala calidad porque vamos a usar muy poquitas funciones para poder hacer las cuentas a mano pero por lo menos vamos a aprender cómo se hacen las cuentas eso es lo que queremos y una vez que uno aprendió lo extiende a una base más grande ¿está bien? bueno entonces ¿qué quiere decir base mínima? nosotros tenemos dos electrones entonces lo que necesitamos como mínimo son dos funciones espaciales o sea que el conjunto K tenga dos funciones ¿por qué no nos sirve que tenga una sola función y ponerle spin alfa y spin beta? o sea sería generar dos spin orbitales ¿por qué no nos sirve eso? pensémoslo o sea ¿cuáles serían los posibles estados de un sistema de dos electrones? ¿cómo lo pensamos? fíjense acá están todos escritos si yo pongo dos funciones espaciales que serían fí 1 y fí 2 lo que hago es permitir que dos electrones por ejemplo que ocupen el mismo orbital espacial por ejemplo el fí 1 estén en el mismo orbital espacial con spin antiparalelo ¿sí? pero también permito que tengan espines paralelos si yo les pongo uno en un orbital espacial y otro en un orbital espacial diferente fí 1 y fí 2 y entonces pueden ser los dos alfa o los dos beta ¿está bien? por eso es que necesito como mínimo tantas funciones como partículas tengo que representar si son dos electrones la base mínima es K igual 2 si son 10 electrones la base mínima es K igual 10 y cada una de esas funciones tiene que combinarse con espina alfa y beta o sea cada función espacial da origen a dos espina orbitales porque nosotros tenemos que permitir que si están en un mismo orbital espacial puedan tener su spin antiparalelo ¿sí? entonces lo mínimo que necesitamos es que el conjunto K de funciones sea como mínimo igual al número de electrones que tengamos que representar bueno entonces acá lo que tenemos ahora este lo que tenemos ahora es el conjunto de espina orbital ya o sea tenemos dos funciones espaciales K igual 2 y el número de espina orbitales es 4 para representar mi sistema de dos electrones yo elijo dos o sea cuántos determinantes yo me puedo armar para este sistema de dos electrones este combinatorio que tenemos acá el combinatorio 4-2 o tengo como conjunto de funciones de espina orbitales 4 2K y tomados de A2 entonces en total este combinatorio quiere decir que yo tengo seis posibles determinantes de todos de todos esos posibles determinantes nosotros este que podemos hacer podemos escribirlos todos y calcular el valor de expectación del hamiltoniano para cada uno de ellos bueno si hacemos eso lo que obtenemos es que este determinante el que correspondería en esta notación a tener dos electrones en el mismo orbital espacial con espines antiparalelos es el que corresponde al determinante de mínima energía eso si son seis determinantes uno lo puede hacer a mano va y calcula el valor de expectación del hamiltoniano o sea lo que hace es esta cuentita que está acá el valor de expectación del hamiltoniano para cada uno de los seis determinantes compara las energías y dice bueno cuál es el determinante que me da el mínimo de la energía es este bueno eso se puede hacer así muy a lo bruto cuando uno tiene una base mínima pero para cuando ya uno pasa a un número mayor de electrones a un número mayor de funciones espaciales entonces si no usamos el principio variacional no vamos a encontrar los resultados no podemos calcular de esa manera lo hacemos eligiendo con el principio variacional cuáles de todo de cuáles dos de estos espino orbitales posibles son los que minimizan variacionalmente esta energía que tenemos que tenemos escrita matemáticamente allí bueno esa energía tenemos que aprender a escribirla que es lo que vamos a hacer hoy hoy nos vamos a dedicar a encontrar cómo obtenemos esa energía matemáticamente sabiendo que por ejemplo la base de los dos K espino orbitales que trabajamos son estos bueno en principio nosotros vamos a obtener que este estado es el que corresponde al mínimo de la energía dos electrones con espines antiparalelos en un mismo orbital espacial bueno las representaciones gráficas que uno puede hacer para esos dos electrones hay varias una sería esta donde uno dibuja los cuatro posibles espino orbitales y dice bueno los dos que corresponden al mínimo de la energía vamos a ver luego que tienen la misma energía orbital y están los dos ocupados y los otros dos vacantes otra forma de escribir lo mismo es indicar directamente que uno tiene spin up y el otro tiene el spin down pero lo que solemos usar comúnmente es esta representación donde acá se ve claramente que para la misma función espacial tenemos dos electrones con espina antiparalelo eso también lo dicen las representaciones anteriores porque fíjense que siempre los ocupados son G1 y G2 G1 y G2 y nosotros acá cuando los describimos tenemos a G1 y G2 con la misma función espacial pero comúnmente lo que hacemos siempre y que nos resulta más útil es representarlo gráficamente de esta manera ¿está bien? los spin los spin orbitales como los escribimos nosotros dijimos el G1 es phi1 alfa el G2 es phi1 beta una forma alternativa de escribir esto y que cuando trabajemos con muchos electrones lo vamos a hacer así es escribirlo de esta manera el que tiene spin alfa directamente le ponemos phi1 y el que tiene spin beta le ponemos phi1 con una con un sombrerito una línea digamos de sombrero ¿está bien? y entonces ese estado de mínima energía lo podemos escribir como phi1 phi1 barra o también en notación todavía más rápida 1 1 barra ¿sí? o sea se pone directamente el índice con el cual se numeró a las funciones espaciales y siempre corresponden a los dos electrones con spin antiparalelo en el orbital espacial de energía más baja pero bueno en este modelo de base mínima para nuestro sistema de dos electrones que les repito pero el mismo modelo lo usan para helio para hidrógeno 2 y para helio porque hasta ahora no hicimos ninguna cuenta donde tengamos que usar que sea hidrógeno 2 simplemente son dos electrones indistinguibles ¿está bien? bueno además de tener ese determinante que es el que corresponde a la mínima energía tenemos más determinantes en total nosotros tenemos seis determinantes porque tenemos cuatro espino orbitales que tomamos de a dos ese combinatorio nos da seis bueno ¿cuáles serían? eso ustedes lo pueden hacer yo igual se los traje el grafiquito para que lo veamos serían estos que están acá este bueno este es el estado de mínima energía que vimos recién que lo podemos escribir como G1 G2 los dos espino orbitales ocupados FI1 FI1 barra o 1 1 barra y la representación es la que vimos en el orbital espacial de menor energía dos electrones con espino antiparalelo y en el otro orbital espacial se llama vacante estas letritas que aparecen por acá se refieren a simetría esta está escrito es la letra de la nomenclatura en alemán de Gerard en Gerard entonces es simétrico el estado este con los dos antiparalelos y el otro es antisimétrico por eso lo vamos a ver luego lo vamos a ver en la práctica bastante así que en estas letritas digamos es notación que uno ve en los libros lo puede pensar directamente como el 1-2 orbital espacial 1 orbital espacial 2 con eso para lo que queremos hacer ahora es suficiente entonces este es uno de los seis determinantes los otros que son fíjense que es lo que podemos tener un electrón beta y un electrón alfa en el otro orbital espacial los dos tipo beta en orbitales espaciales diferentes los dos tipo alfa en orbitales espaciales diferentes o uno alfa y otro beta en orbitales espaciales diferentes ¿está bien? esto que vienen a hacer si uno los compara con este estado de mínima energía no dejan de ser excitaciones simples de este estado ¿está bien? o sea fíjense en el primero uno lo que hizo fue una excitación simple del electrón alfa que estaba en el orbital espacial 1 en el siguiente ¿qué es? es una excitación de un electrón alfa que además de excitarlo al otro nivel se dio vuelta y quedó con spin beta ¿está bien? al contrario acá lo que tenemos es uno alfa y cuando excitamos el beta lo promovemos y se da vuelta el spin y queda con spin alfa y acá lo que tenemos es una promoción del electrón beta de un orbital espacial al de mayor energía entonces estas son cuatro excitaciones simples entonces ya tenemos cinco determinantes ¿sí? cinco posibles estados y el estado que queda es promover los dos ¿está bien? o sea los dos electrones que estaban en el orbital espacial 1 con espines antiparalelos ahora van al orbital espacial 2 con espines antiparalelos esto sería digamos la representación de la excitación doble ¿está bien? bueno y esos son los seis ustedes lo que van a hacer en la práctica bueno es esto mismo y este van a tener que aprender a hacer las cuentas para saber cuál es la energía que le corresponde a cada uno o sea el valor de expectación del Hamiltoniano en cada uno de los seis determinantes y verificar que este que nosotros proponemos acá es el que corresponde al mínimo de la energía después lo vamos a aprender a hacer como corresponde aplicando el principio variacional vamos a volver a nuestra teoría bueno entonces cuando mayor sea el número de funciones espaciales que tengamos vamos a tener un conjunto mucho más grande de posibles espino orbitales para elegir y nuestros resultados van a ser más precisos y los vamos a elegir entonces variacionalmente buscando ¿no es cierto? el mínimo de la energía pero el modelo de base mínima nos permite ver cómo se hacen las cuentas entonces entonces hoy vamos a aprender a hacer las cuentas vamos a empezar a hacer las cuentas o sea lo primero que tenemos que poder hacer es calcular esa energía que es el valor medio del Hamiltoniano en un determinante cualquiera eso es lo que vamos a ver hoy y a partir de ahí podremos elegir variacionalmente cuáles son los que minimizan a esa energía ¿está bien? entonces ¿cuáles son los estados que tenemos? ¿cuál es lo que llamamos estados excitados? entonces lo que decimos es en forma general ahora generalizamos el modelito de dos electrones a un conjunto de N electrones donde N es cualquier cantidad de electrones que tengamos en nuestro sistema te decimos si nosotros tenemos dos K espino-orbitales el estado de mínima energía que vamos a llamarlo estado de Hartree-Fock o sea así es como se lo llama siempre y es la forma ¿por qué? porque una vez que uno haga el variacional va a encontrar un conjunto de ecuaciones que resolvieron Hartree y Fock que por lo tanto se llaman ecuaciones de Hartree-Fock y son las que dan el mínimo variacional para la energía entonces al estado ese se lo llama estado de Hartree-Fock que es el determinante que corresponde al mínimo de la energía y su forma matemática es tener N espino-orbitales ocupados N espino-orbitales tomado del conjunto de dos K posibles espino-orbitales voy a tener N y los restantes que son todos estos que tenemos acá o sea 2K en el combinatorio que acá está desarrollado todos los restantes de este conjunto van a ser determinantes excitados tendremos excitaciones simples dobles triples etcétera ¿sí? entonces ¿cómo escribimos cada una de esas excitaciones? las escribimos de la misma manera en que escribimos el estado que llamamos estado fundamental estado de mínima energía por ejemplo una excitación simple nosotros lo que decimos es en mi conjunto de ocupados que van de G1 hasta Gn ¿sí? yo lo que hago es promover como vimos en el esquema un electrón que está en un ocupado A a un vacante R y eso en mi determinante ¿qué significa? que en mi producto de Hartree yo reemplacé un espino orbital A que originalmente estaba ocupado en el determinante de que corresponde al estado de Hartree-Fock o sea reemplacé un ocupado de ahí por otro espino orbital que estaba en el espacio vacante ¿está bien? esas son excitaciones simples uno puede calcular sabiendo que tiene dos caspino orbitales cuál es el número de excitaciones simples que puede hacer eso ustedes lo pueden calcular es un número muy muy grande ya vimos en el caso de la base mínima de hidrógeno 2 que ese número a ver espera un momentito que tengo que conectar bueno este ahí va ahora se ve mejor bueno ok este volviendo a las a las ecuaciones esta excitación simple que escribimos así uno sabiendo que tiene dos K espino orbitales y que los determinantes se forman con N espino orbitales puede calcular cuál es el número de excitaciones simples que pueden armar hagan la cuentita como decíamos hace un rato pensando en 10 funciones espaciales y 12 electrones y van a ver que el número de excitaciones simples es un montón en el caso de la base mínima eran 4 pero son muchísimas más si el número K empieza a crecer y este sería el esquema de una excitación simple cualquiera donde uno promueve un electrón que está en un espino orbital ocupado A a un espino orbital vacante R y del mismo modo una excitación doble entonces significa promover electrones de dos espinos orbitales ocupados por ejemplo A y B a espines orbitales vacantes por ejemplo R y S entonces en el determinante uno lo escribe acá escribe cuál es la excitación doble que hizo o sea los electrones que ocupaban A y B van a ocupar los vacantes R y S y en el producto de Hartley que usamos para armar el determinante de Slater reemplazamos los espinos orbitales A y B por R y S y este sería el esquemita entonces que corresponde a este a la excitación doble ¿sí? Entonces los dos KN determinantes que nosotros tenemos los dos KN determinantes que podemos armar van a corresponder el estado de mínima energía que va a ser el que llamamos estado de Hartley Pock estado fundamental y después tienen todas las excitaciones simples que las pueden calcular tomando un ejemplo cualquiera cuántas son las dobles cuántas son las triples y así siguiendo entonces para poder avanzar en esto lo que uno tiene que aprender es a calcular los elementos de matriz del hamiltoniano ese hamiltoniano electrónico que vimos para poder calcular la energía y después buscarle su mínimo variacional entonces decimos este es la forma matemática de nuestro determinante de sleiter que también lo podemos escribir en función del antisimetrizador que acá creo que este lo voy a revisar creo que este es a la un medio esto tiene un error lo voy a revisar en todo caso lo corrijo y lo vuelvo a subir pero creo que acá me equivoqué y es más un medio a ver miremoslo porque lo tenía bien escrito en la primera total es un momentito pero no importa yo lo corrijo y lo vuelvo a subir veamos 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 si ven es n factorial a la más submedio cuando uno escribe en función del antisimetrizador así que eso ya hoy mismo lo corrijo y lo subo volvamos ahora donde estamos bueno estábamos queriendo ver cómo se van a calcular los elementos de matriz entonces uno es un factor no es cierto que igual se lo voy a corregir entonces uno lo escribe así en la forma sencilla que es aplicar el antisimetrizador al producto de Hartree de los ocupados y entonces bueno vamos a tener que empezar a calcular allí una cantidad no es cierto de vamos a tener que hacer una cantidad de cuentas importante para ese antisimetrizador entonces una de las cosas que tenemos que hacer primero que es lo que vamos a hacer ahora y después vamos a hacer un pequeño intervalo es calcular el producto escalar entre dos determinantes cualquiera para aprender a operar no es cierto con el antisimetrizador con todas las cosas que tenemos bueno entonces si uno tiene dos determinantes pica y fiele el producto escalar entre los dos determinantes que va a ser va a ser el producto escalar entre las constantes entonces uno dice uno tiene fica que sería el adjunto conjugado de este que tenemos así y el fiele uno hace la cuenta y en definitiva lo que está haciendo es acá tiene a más aplicado al producto de heart tri conjugado y a aplicado al producto de heart tri sin conjugar el a entonces es esta cantidad que tenemos acá esto está bien este a es uno sobre raíz de n factorial la suma sobre todas las permutaciones de menos uno por la permutación y acá yo la puse toda desarrollada para que uno vea qué es lo que significan todas estas permutaciones porque uno dice uno suma sobre todas las posibles permutaciones bueno eso qué significa tiene por un lado la matriz identidad fíjense que si uno empieza a contar desde cero como está acá para tener n va desde cero hasta n menos 1 está bien entonces esto sería la matriz identidad ¿sí? después acá lo que tiene con esta sumatoria son todas las permutaciones de A2 espino orbitales ¿está bien? entonces uno ya eligió los ocupados que son los que van en el determinante o supone que los eligió o hizo una propuesta y después verá si son los que minimizan o no pero primero hay que calcular la energía entonces ¿esto qué es? esto correspondería a tener todas las posibles permutaciones de dos electrones ¿sí? después uno tendría todas las posibles permutaciones de tres electrones entonces acá les aparece un signo menos ¿por qué? porque uno ahí está permutando dos filas o dos columnas en un determinante acá cuando toma permutaciones de A3 electrones uno piensa en tres filas o tres columnas y así siguiendo les van apareciendo todos los signos más y menos según la permutación que tienen entonces bueno esto está escrito acá y tenemos entonces acá esto lo que significa son todas las posibles permutaciones entonces uno lo que tiene es que utilizando las propiedades del antisimetrizador que eso lo tienen en la serie 1 el ejercicio 4 que este no sé si lo hicieron ya el jueves lo hicieron o no o se los dejaron para hacer o lo harán este jueves bueno no sé entonces en el ejercicio 4 uno lo que demuestra es que el traspuesto conjugado de A A más es igual a A y que si uno aplica A dos veces o sea el A tiene una suerte de idempotencia porque es un número que es la raíz de n factorial por A o sea si uno hace A cuadrado vuelve a encontrar A entonces si utilizamos esta propiedad A más es igual a A en esta cuenta A más es igual a A y A cuadrado es raíz de n factorial por A y uno lo aplica en esta cuentita donde quiere hacer el producto escalar lo que obtiene es que el producto escalar entre dos determinantes cualquiera a los que llamamos K y L entonces lo que nos está dando es esta cantidad es la integral de J sub J conjugado ¿sí? por J sub A J sub B hasta J sub M acá tenemos entonces un determinante K un determinante L puede haber espinos orbitales repetidos o ser todos diferentes los que están en un determinante y los que están en el otro pero eso es lo que tenemos allí o sea uno aplicó A cuadrado igual a esto y entonces lo que obtienen que es cuando uno hace las cuentas tiene que ir separando por electrón entonces esta cuenta grande ¿qué significa? que uno hace J sub D1 conjugado por J sub A D1 diferencial X1 eso les da la delta de IA en la coordenada 2 ¿qué hace? J sub J conjugado D2 J sub B D2 diferencial X2 delta JB después cuando llega al último al K ocupado hace J sub K conjugado DN por J M DN diferencial en la coordenada N y le da la delta de K M ¿sí? delta de K M cuando está en la coordenada N bueno y eso le da el producto de las deltas entonces ¿eso qué significa? que el producto escalar entre dos determinantes les va a dar uno solamente si el determinante A es igual al determinante L o sea si se trata del módulo al cuadrado del determinante en ese caso les va a dar uno pero si los determinantes K y L difieren aunque sea en un solo espino orbital como sería por ejemplo dos excitaciones simples diferentes o el estado de mínima energía y una excitación simple ahí ya van a tener alguna de estas deltas que les va a dar cero y entonces el producto escalar es cero cuando el determinante no es idéntico ¿está bien? entonces acá obtenemos por un lado el módulo al cuadrado del determinante en el caso de que K sea igual a L y en cualquier otro caso si difieren en algún espino orbital en todos en dos en tres si difieren un determinante de otro entonces el producto escalar entre estados distintos da cero o sea si nosotros entonces encontramos cuáles son los ocupados y tenemos todo el resto de los estados pensando como excitaciones lo que estamos diciendo es que todas las excitaciones de nuestro estado fundamental o de nuestro estado de mínima energía van a ser ortogonales a lo que llamamos el estado de Hartree Pop o sea todos los excitados van a ser entonces ortogonales y hasta acá llegamos ahora vamos a hacer un intervalo de 15 minutos y después vamos a ver cómo son las cuentas del resto de los elementos de matriz también vamos a escribir primero el Hamiltoniano electrónico que habíamos puesto en la clase pasada y ahora ya sabemos cómo se hace el producto escalar entre determinantes armados a partir de una misma base de espino orbitales tenemos dos K espino orbitales y cada uno de nuestros posibles estados para un sistema de N electrones se puede representar por medio de un determinante de N espino orbitales diferentes entre sí porque si hay dos iguales quiere decir que dos electrones ocupan las mismas coordenadas ya sean espaciales o espaciales y de spin y entonces perdón que están ocupando las mismas coordenadas espaciales y de spin ¿está bien? entonces ahí por Pauli el producto escalar me daría cero o sea dos electrones no pueden ocupar las mismas coordenadas espaciales y de spin ¿está bien? entonces todos los determinantes armados a partir de esa base van a ser ortogonales a nuestro estado de Hartree-Ford ¿está bien? y la misma cuenta sirve para hacerlo fíjense que estos son dos estados cualquiera ¿está bien? no necesariamente uno tiene que ser el de mínima energía entonces esto se se aplica a cualquier par de estados de esos combinatorios de 2KN que nosotros podemos armar o sea todos los estados que generamos a partir de una base de 2K espinoorbitales van a ser ortogonales entre sí o sea hemos sido capaces con esta forma matemática de generar un espacio de estados que son todos ortogonales entre sí o sea tenemos una base de estados donde podemos describir cualquier configuración espacial y de spin de nuestro sistema dentro de el espacio de coordenadas que estamos definiendo nuestro espacio de coordenadas lo define el conjunto de funciones espaciales que nosotros proponemos y eso es una cosa que elegimos nosotros o sea no es que nos viene fijo nosotros decimos bueno voy a hacer las cuentas usando gaussianas voy a hacer las cuentas usando armónicos esféricos usando polinomios de leyandre usando polinomios de laguerre y yo elijo cuántos polinomios uso para describir mi espacio de coordenadas entonces según la cantidad de funciones que yo ponga va a ser la precisión de mis resultados ¿está bien? y una vez que uno elige la cantidad de funciones va a poder definir cuanto más grande fíjense es el conjunto este de funciones espaciales más grande es el conjunto de estados del sistema que uno puede describir y entonces si uno tiene muchos 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 posibles estados del sistema entonces se va acercando a poder describir cualquier configuración porque si no está justo en esos estados seguro se escribe como combinación de los estados que tenemos en todo ese sistema de 2KN determinantes ¿sí? bueno vamos a hacer entonces un intervalo de 15 minutos y después seguimos ¿alguna pregunta antes de cortar tienen? hasta acá ¿entienden? no se entiende ¿todo bien? sí, sí ¿todo bien? entonces no hay ninguna pregunta más bueno entonces lo que vamos a hacer es detener la grabación ahí